Las destituciones de la Procuraduría están ocurriendo con una rapidez tan asombrosa que apenas se están conociendo las reacciones de una cuando ya se vienen otras en cascada. Todavía el país está procesando la destitución e inhabilidad de la senadora Piedad Córdoba cuando se produce una decisión similar contra el exsecretario general de la presidencia Bernardo Moreno y sanciones en distintos grados a ocho exdirectivos del DAS por chuzadas, espionajes y venta de información clasificada. En medio del revuelo, Felipe Zuleta habló con Piedad Córdoba sobre el fallo que podría dejarla por fuera del Congreso y de cualquier aspiración política o actividad en el sector público durante los próximos 18 años. Córdoba revela los instrumentos que utilizará para quitarle validez a ese castigo. Sostiene que el Procurador no tenía competencia para proceder de esa manera contra ella y advierte que al jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, se le vienen días muy difíciles. Van a aclarar que esta entrevista se realizó antes de que se produjeran las destituciones relacionadas con el DAS. Felipe Zuleta entra al radar. Bueno, senadora, el Procurador dice que cada vez que Teodora Bolívar estaba en un lado, estaba la senadora Piedad Córdoba y que por eso usted es la misma persona. ¿Usted es Teodora Bolívar? No, para nada. Además, hay una cosa que es absolutamente clara, Felipe. Yo ni siquiera discuto sobre el tema del computador ni de sus contenidos porque para mí eso es absolutamente inexistente no solamente por la ilegalidad como fue obtenida esa prueba, sino también por la pérdida de la cadena de custodia y por la información de uno de los miembros del DAS de que ellos introdujeron correos en ese computador. ¿Usted no le da ninguna credibilidad a ese computador? En absoluto. Además, yo no tengo como por qué cambiarme de nombre sabiendo que yo tenía la autorización del gobierno y no una, sino otras autorizaciones, que no era solamente ir a la liberación, era todo el proceso de conseguir primero que todo que se diera, la posibilidad del intercambio, que se avanzara, las pruebas, bueno, todo lo que se requería. ¿Cómo se comunicaba usted con las FARC? Fue muy sencillo, Felipe. Mire, inicialmente yo misma me busqué la manera de llegar a Ecuador. Luego de Ecuador, salir de Ecuador para Colombia, para reunirme en un campamento que era hechizo con Reyes, que eso lo conoció todo el mundo. Sí, eso hubo fotos y videos. Yo misma traje el video, yo misma lo entregué al gobierno, lo entregué en Venezuela y en esa reunión que fue muy importante, se coordinó la reunión que se hizo en Venezuela, donde después de muchas dificultades, es más, el presidente no quiso en ningún momento dar autorización para que hubiera una custodia para cuidar a Iván Márquez y a las personas que fueron, porque recuerdo exactamente que le dijo al presidente Chávez, de la misma manera como llegaron allá, que se salgan y que vayan donde van a llegar con ustedes. Esa es la reunión en la que usted aparece vestida con el camuflado, con la gorra, que es una plena prueba para el procurador. Bueno, pero antes de esa reunión, porque primero una reunión de todos nosotros, los de las FARC, los del ELN, con Chávez y conmigo. Se termina esa reunión y se dan dos reuniones por aparte, una con las FARC y una con el ELN conmigo, para hablar sobre el tema del proceso de paz, la constituyente de la cual hoy está hablando el expresidente Uribe, y bueno, y con las FARC fundamentalmente para los mecanismos. ¿En qué se quedó en la reunión con el presidente Chávez? En que toda la relación para el manejo de todos se hacía directamente con el presidente. A mí me tocaba, me tocó sobre todo lo que fue Estados Unidos y lo que fue Europa, pero fundamentalmente lo de aquí a mí me tocó muy poco, ya era lo que tenía que ver en las pruebas que iban llegando. Bueno, ¿a qué atribuye usted que el procurador haya sido tan fuerte con su decisión? Felipe, yo creo que yo voy a ser muy respetuosa porque finalmente él es el juzgador en este momento, entre comillas, no quiero que esto se vuelva como de mi parte una manera de buscar una retaliación y sobre todo porque considero que para el país es supremamente delicado lo que está pasando. Pero lo que sí yo puedo decir es que el procurador, primero no tiene la competencia, creo que eso se puede establecer claramente en el transcurso de este proceso. ¿Por qué lo dices? Hay abogados que sostienen que los únicos competentes es el Consejo de Estado y que les quitan la investidura, no el procurador. Y que hay un antecedente que es el hecho de que el mismo procurador, cuando se presentó en el Senado para pedir el apoyo, él hubiera planteado que lo primero que iba a hacer era presentar una ley donde quedara claramente definido de que él no podía investigar a los congresistas. En segundo lugar, el artículo 186 de la Constitución explica claramente, porque estas son decisiones que son taxativas, cuáles son las condiciones para las cuales yo pueda ser investigada, entre esas, tráfico de influencias, fatal seis veces a una plenaria, una inhabilidad, una incompatibilidad en el ejercicio de mis funciones, etc. Y traslada la competencia, claramente define cuál es la competencia, que es del Consejo de Estado. Bueno, ¿y qué ha pasado con usted con respecto a una investigación o no de carácter penal ante la Corte Suprema? Bueno, yo tengo abierta una investigación preliminar. La Corte Suprema llamó inclusive al presidente de la República anterior que me denunció varias veces, el actual que me denunció varias veces. Los generales, bueno, muchísima gente, el acto comisionado, la Corte ha practicado muchísimas pruebas porque además fueron varias denuncias y la última fue por la del ucraniano. Bueno, no, yo estoy esperando que la Corte Suprema defina porque realmente es el juez natural en este caso. ¿Cuál es el futuro de Piedad Córdoba por fuera del Congreso? Yo, como lo he dicho, voy a seguir trabajando sobre la posibilidad de que estas personas que todavía están en poder de las FARC lleguen a sus casas. Pase lo que pase, usted sigue en esa dirección. Pase lo que pase, tuvimos una reunión en mi casa el sábado por la tarde muy importante, muchísimas plataformas de derechos humanos. Vamos a empezar a hacer unas cosas totalmente conjuntas. Creo que de esto ha salido una cosa buena y es la unidad de las plataformas contando con el respeto a las diferenciaciones que cada una tiene en el ejercicio y la tarea. Y en segundo lugar, vamos a insistir, pero de manera permanente, en la búsqueda de la humanización del conflicto. Creo que vamos a dar noticias interesantes antes de que se termine el año. Dice la revista Semana, hablando precisamente usted, que usted tiene un futuro incierto acá, pero mucho más cierto en el exterior. Yo creo que, yo pronto diría que los que hicieron el artículo están pensando con el deseo. Yo tengo un trabajo internacional muy importante que está ligado a muchas tareas. Entonces, yo podría inclusive, porque me lo propusieron hace dos días, irme a trabajar fuertemente en Haití, en el tema de la recuperación de Haití. Yo no voy a decir que no, además porque allá está una de mis hermanas. Voy a hacer y a contribuir en todo lo que pueda, pero mi lugar es Colombia. Yo no necesito estar en el Congreso. Yo sé que tengo que asumir una investigación que seguramente va a ser muy larga, pero yo quiero que se dé porque yo quiero probar mi inocencia. ¿Qué sigue jurídicamente? ¿Una vez el procurador ratifique la destitución? Hay varias posibilidades. La primera es la tutela, que no es incompatible con la demanda que yo presente ante el Consejo de Estado. ¿Cuál es la razón de la tutela? La razón de la tutela, en mi caso fundamental, es el tema de la incompetencia del procurador y porque además me pone en una situación de riesgo por la seguridad muy grande del procurador. Luego, como y por la contradicción evidente que hay frente a la competencia del mismo procurador, o no, que es lo que acabo de mencionar. Lo mismo en el Consejo de Estado, que ya es una sentencia de fondo donde el Consejo va, inclusive puede tomar la decisión de suspender la decisión del procurador. La semana pasada, o hace ya varios días que mataron a Jojoy, el ex vicepresidente Santos dijo que a Jojoy había que enterrarlo con piedad, refiriéndose, por supuesto, de una manera solapada. ¿A usted qué opinión le merece ese tipo de estigmatizaciones viniendo de quién viene? Pero esta no es la primera. O sea, el doctor Santos, ahora en RCN, ha hecho muchísimas afirmaciones, aseveraciones, señalamientos muy delicados que me van a permitir a mí hacer la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo le tomé una foto, porque es la manera de proceder en estos casos, a los Twitter que él ha venido enviando, a los que envió en el día de hoy, en igual sentido, y a una serie de comentarios muy, muy, no diría yo desabridos, Felipe, sino peligrosos en una sociedad tan polarizada como esta. Todo esto me sirve a mí para lo que tiene que ver con la tutela que debo presentarnos, en cuál de las instancias todavía no sabemos, pero sí en la Comisión Interamericana. ¿Qué tipifica esto? El delito de opinión, y tipifica que sí está en la Comisión Interamericana, el delito de persecución política. ¿Usted tiene odio, siente odio, siente rencor? No. ¿Con respecto al procurador? No, 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 en absoluto. Creo que hace parte de toda una estrategia en la cual quienes estaban en el gobierno anterior trazaron un diseño de lo que debería pasar. Declarar el aborto delito de lesa humanidad es absolutamente como descabellado, la persecución, la ponencia frente a los derechos de parejas del mismo sexo, la postura que tiene frente a la disidencia, antecedentes tan claros como la quema de libros que pertenecían a documentos, que tienen que ver con propuestas históricas diferentes a las que él milita, pues son hechos suficientes para dar cuenta de cómo piensa, en qué lugar se sitúa, que no tiene nada que ver con que sea cristiano, con que sea católico, y que uno respeta de todas maneras. Me da muchísimo pesar, sobre todo porque creo que no tiene la posibilidad, inclusive del cristianismo, darse cuenta del daño que la guerra le hace a este país, la necesidad de salir de ella, y creo que más adelante van a haber decisiones que lo van a poner a él en una situación bastante difícil. Senadora, por último, ¿usted estaría dispuesta cuantas veces fuera necesaria a buscar a las FARC, si se trata del proyecto humanitario? Mire, Felipe, no solamente eso, creo que la decisión que tomaron las FARC y el ELN de parar los combates en Arauca, que afectaban directamente a la población civil, tiene que ver con el trabajo de nosotros, colombianos y colombianas. Yo no sé, yo creo que, Felipe, que yo me iría muy triste del mundo, pues, o sea, me moriría muy triste si nosotros no pudiéramos haber logrado que en este país hubiera la paz. Si la paz se pudiera hacer con Los Ángeles, lo más seguro que allá iríamos, pero la paz se tiene que hacer con quienes están enfrentando el Estado, que con el mismo Estado generan situaciones de degradación humanitaria, y yo estoy dispuesto a hacerlo por una razón, Felipe, es que esto no es una moda ni es una pose. Usted me conoce hace muchísimos años, juntos nos fuimos al exilio, y más cómoda es la vida que lleva a otra gente, más difícil es la vida, que nos toca a personas como a ti o como a mí. Pues, senadora, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en radar. Felipe, como siempre, muchas gracias.